¿Qué hago con este corazón que se niega a palpitar por otra mujer purita? ¿Qué hago con este corazón que solo vive por una mujer ajena? ¿Por qué purita? ¿Por qué no me enamoré de ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer si soñé bien? En mi piel sabor a ti Pero bueno, Darío, ¿qué es lo que vas a hacer, ah? ¿Cuál es tu idea persiguiéndolo? Realmente yo no entiendo nada. Mira, Raisa, quédate tranquila, así quédate tranquila, que yo sé muy bien lo que estoy haciendo. ¡Ay, Dios! No, ¿qué será lo que pasó ahí adelante? ¡Viva idea! ¡Muévete! ¿Por qué no has faltado? Y esto es para largo, ¿eh? Mira, yo voy a bajar hasta la avenida y pegar un taxi. No, no, no. ¿Tú te quedas conmigo? ¿Vas a ver a Carlitos, no? Pues la verdad es que tienes una cita con tu... Mira, Leonardo, ya está bueno, te exijo que me arrepentes. ¡Tú te he hecho! ¿Qué vas a hacer? ¡Tú te lo que vas a hacer! ¡Tú te lo que vas a hacer! Miranda, que por favor, bájate. Que te baje. Que necesito hablar contigo, bájate. Con este imbécil. Que te baje, que te voy a decir una cosa. Ah, no, no, no. Yo no voy a seguir discutiendo sobre lo mismo contigo. La verdad es que yo no sé qué hacer. ¡Yo estoy en la mitad de la calle! Vamos, bájate, por favor. Bájate de ahí. Bájate. Bájate, por favor. No, no, Leonardo, por favor. No, no, Leonardo, por favor. No, Leonardo, no te... ¿Qué te pasa, imbécil? ¿Cómo que imbécil? Ella no está obligada a estar contigo. Y eso es lo que pasa. Pero sabemos bien lo que te estoy diciendo, bájate. Bueno, pero ¿qué pasa? Leonardo, Darío, por favor, no discuta. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Todavía no te has contado nada? Qué hipócrita eres tú. Qué hipócrita. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo soy abogado y sé muy bien lo que tú le estás haciendo a Miranda. Ya, ya, ya. ¿De qué están hablando? De nada. Este sujeto es lo que busca. No, no, no. Yo no estoy buscando nada. Yo no estoy buscando nada. Mira, Miranda. Este señor ahí, como tú lo estás viendo con su carita, de yo no fui. Se está divulgando de ti, legal, mire. Eso es lo que pasa. Vamos, Miranda reacciona. Entiende a lo que sacó de su vida. Ya, no le interesas. Esa es la gran noticia que el señor Lombardi todavía no te ha dado. Se está divorciando de ti, Miranda. Vengo del agua que el tiempo oscurece, de esas miradas que ya ni se miran. Vengo que... No, no le interesas. Sí.